El asma, remedios naturales y recomendaciones, es una enfermedad que provoca que las vías respiratorias se hinchen y se estrechen. Esto hace que se presenten sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos. El asma es una de las enfermedades más comunes a nivel mundial, la razón por la cual el equipo de salud King les presenta las siguientes informaciones, destacando las causas que provocan el asma, síntomas, clasificaciones y tipos de asma, además de varias opciones de remedios naturales para tratarlo, así como algunas recomendaciones. Esperamos que les sea de ayuda y de interés y se quede hasta el final de este video. Causas del asma El asma es causada por una inflamación o hinchazón de las vías respiratorias. Cuando se presenta un ataque de asma, los músculos que rodean las vías respiratorias se tensionan y su revestimiento se inflama. Esto reduce la cantidad de aire que puede pasar por estas. En las personas con vías respiratorias sensibles, los síntomas de asma pueden desencadenarse por la inhalación de sustancias llamadas alérgenos o desencadenantes. Los desencadenantes comunes del asma incluyen animales, caspa o pelaje de mascotas, ácaros del polvo, ciertos medicamentos, cambios en el clima, con mayor frecuencia el clima frío, químicos en el aire o en los alimentos, infecciones respiratorias como el resfriado común, emociones fuertes, el estrés, humo del tabaco. Las sustancias que se encuentran en algunos lugares de trabajo también pueden desencadenar síntomas de asma, lo que lleva al asma ocupacional. Los desencadenantes más comunes son el polvo de madera, el polvo de grano, la caspa animal, los hongos y los químicos. Muchas personas con asma tienen antecedentes personales o familiares de alergia, como la fiebre del heno, rinitis alérgica o eczema, mientras que otros no tienen tales antecedentes. Tipos de asma Los tipos de asma en función de los factores desencadenantes son Asma alérgica Aparece en relación con la exposición a sustancias alérgicas o neumoalergenos. Asma estacional Su aparición está relacionada con el polen de las plantas, empeora en primavera o a finales de verano. Asma no alérgica Las crisis se desencadenan por sustancias irritantes, infecciones respiratorias, aire frío, los cambios repentinos de temperatura o el reflujo gastroestofágico. Asma ocupacional Las crisis se desencadenan por la exposición a sustancias químicas del lugar del trabajo, como polvo de madera, metales, compuestos orgánicos, resinas, plásticas, entre otras. Asma inducida por el ejercicio Asma nocturna Se puede presentar en pacientes con cualquier tipo de asma Los síntomas empeoran a medianoche, especialmente de madrugada Tipos de asma en función del nivel de control Asma controlado Sin síntomas diarios o nocturnos No necesita medicación de rescate Las reagudizaciones son muy poco frecuentes Asma parcialmente controlada Síntomas diurnos dos o más veces por semana Con algún síntoma nocturno Es necesario el uso de medicación de rescate más de dos veces por semana Y las reagudizaciones son más frecuentes una o más por año Asma no controlado Con tres o más características del asma parcialmente controlado Las reagudizaciones son semanales Tipos de asma en función de la gravedad y frecuencia En función del grado de obstrucción de las vías respiratorias Medido con espirometría Y la gravedad y frecuencia de presentación de los síntomas Se clasifica en los siguientes tipos de asma Asma persistente Los síntomas aparecen durante todo el año El asma intermitente Los síntomas aparecen dos o menos veces por semana Y los síntomas nocturnos aparecen dos o menos veces al mes Las crisis de asma o exacerbaciones suelen ser breves Y entre una crisis y la siguiente El paciente permanece asintomático Asma persistente leve Los síntomas aparecen más de dos veces por semana Pero no a diario Y los síntomas nocturnos aparecen más de dos veces al mes Pero no todas las semanas En las pruebas de función pulmonar El FEV1 es mayor del 80% Y la variabilidad se encuentra entre el 20 y el 30% Asma persistente moderado Los síntomas aparecen todos los días Afectando la actividad normal y el sueño Los síntomas nocturnos aparecen todas las semanas al menos una noche Asma crónico Los síntomas son continuos La crisis o reagudizaciones son muy frecuentes y graves Síntomas La mayoría de las personas con asma Tienen ataques separados por periodos asintomáticos Algunas personas tienen dificultad prolongada para respirar Con episodios de aumento de la falta de aliento Las sibilancias o una tos puede ser el síntoma principal Los ataques de asma pueden durar de minutos a días Y se pueden volver peligrosos si se restringe el flujo de aire de manera importante Los síntomas del asma incluyen Toscón o sin producción de esputo Plema Retracción o tiraje de la piel entre las costillas al respirar Dificultad para respirar que empeora con el ejercicio o la actividad Los síntomas de emergencia que necesitan atención médica oportuna son los siguientes Labios y cara de color azulado Disminución del nivel de lucidez mental Dificultad respiratoria Pulso rápido Ansiedad intensa debido a la dificultad para respirar Sudoración Otros síntomas que pueden ocurrir Patrón de respiración anormal Paro respiratorio transitorio Dolor toráxico O presión en el pecho Remedios naturales para tratar el asma A continuación le presentamos varias opciones Para poder tratar esta enfermedad entre las cuales se encuentran Número 1 Preparar una tizana con 3 gramos de pétalos de amapola En un litro de agua hirviendo y tomarse 2 cucharadas cada hora Número 2 Hacer vapores de hojas de salvia seca y ligeramente picadas Número 3 Aplicar un cataplasma de barro caliente sobre el pecho por 20 minutos Sin que se enfríe y enjuáguese con agua caliente Número 4 Consumir un cuarto vaso de extracto de ortiga con una cucharada de aceite de oliva en las mañanas Número 5 Hacer masajes de un ungüento en la espalda y pecho a base de eucalipto Número 6 Tomar un par de tazas de café fuerte o cocoa en caso de que la persona se encuentre ante un ataque inminente de asma Sin tener a mano un inhalador Número 7 Beber todas las noches una taza de una infusión que contenga 20 gramos de hisopo Por litro de agua la cual previene los ataques de asma o al menos mitiga sus efectos Número 8 Comer cebolla asada en ayuna y antes de dormir Número 9 Consumir un diente de ajo remojado en miel Número 10 Tomar a diario un vaso pequeño de zumo de zanahoria Número 11 Hervir una taza de leche durante 5 minutos y añadir Al llevar al punto de ebullición 5 ramas de apio Retirar del fuego Colar y tomar en ayunas Número 12 Hervir algunas pencas de sábila o aloe vera previamente picadas en una olla con medio litro de agua Retirar del fuego y respirar el vapor Número 13 Mezclar 2 cucharadas de jugo de limón 2 de jugo de cebolla Y una de miel Luego calentar a baño de maría y tomar este remedio dos veces al día Número 14 Lavar, pelar y picar dos rábanos Colocar en una licuadora junto con un vaso de jugo de limón Licuar por unos instantes y añadir, si desea, unas gotas de miel de abeja Tomar una cucharada de esta preparación cada hora y guardar el resto en la nevera Número 15 Colocar una cucharada de semillas de anís en una taza de agua que esté hirviendo Cubrir con un plato, no usar servilletas de papel, pues éstas podrían acumular impurezas Dejar tibiar hasta 35.5 Celsius y colar Beber una o dos tazas durante las crisis Número 16 Verter una cucharada de hojas de mejorana Una cucharada de angélica Y una cucharada de tucílago Y medio litro de agua que esté hirviendo Dejar hervir 5 minutos más Apagar, tapar y dejar reposar durante 5 minutos Filtrar, añadir un poco de miel y tomar 3 tazas por día Número 17 Aplicar sobre el pecho con presas calientes humedecidas en vino de manzana Número 18 Vaciar 10 gotas de aceite de eucalipto 6 gotas de aceite de pino 10 gotas de aceite de romero 4 gotas de aceite de ciprés 8 gotas de aceite de lavanda Y 4 gotas de aceite de mirra En una botella pequeña de vidrio Que tenga tapa cerrada hermética Mezclar bien Inhalar directamente de la botella Durante el tiempo requerido para prevenir los ataques de asma Número 19 Mezclar a partes iguales llantén Rábano Diente de ajo Eucalipto Ortigas blancas Salvia Tila Anís Y berro Extraer una cucharada de la mezcla Y verter en una taza de agua que esté hirviendo Tapar y dejar infusión Beber 3 tazas al día Número 20 Verter 30 mililitros de aceite de jojoba En un recipiente limpio Y añadir 2 gotas de aceite de incienso 3 gotas de aceite de eucalipto Y 2 gotas de aceite de mirra 3 gotas de aceite de pinó 2 gotas de aceite de tomillo Y 3 gotas de aceite de árbol de té Mezclar y dar masaje con esta fórmula Al pecho y espalda Con objeto de favorecer la respiración Colocar en la licuadora 3 tallos de apio Y 8 trozos de brócoli Licuar con una taza de agua No colar Y tomar este jugo a diario Número 22 Macerar 50 gramos de hoja de melisa 1 litro de vino blanco seco durante 48 horas Beber 2 vasitos al día Número 23 Mezclar 12 gotas de aceite de eucalipto 6 gotas de aceite de ciprés 10 gotas de aceite de limón 6 gotas de aceite de mejorana 8 gotas de aceite de amaro 4 gotas de aceite de incienso 8 gotas de aceite de tomillo Y 4 gotas de aceite de romero En una botella pequeña de vidrio Adicionar un poco de esta preparación al difusor Al tazón de la lámpara o al atomizador Pongan a funcionar el difusor, la lámpara o el atomizador Durante el tiempo necesario Número 24 Diluir una cucharada de vinagre de sidra de manzana Y otra de miel en agua tibia Tomar una cucharada de esta preparación 3 o 4 veces al día Número 25 Hervir en un litro de agua 30 gramos de tallos de planta llamada Marcela Durante 10 minutos Tomar a lo largo del día Si se desea endulzarlo con miel Recomendaciones para prevenir problemas asmáticos Lograr un ambiente relajado para el enfermo asmático Intentando no exteriorizar la angustia que la crisis provoca en el ambiente familiar Igualmente, si el asmático es una persona muy emocional Debe tratar de cambiar la forma de manejar los problemas o alegrías Ya que puede desencadenarle un ataque Mantener bien hidratado al asmático Para que sus secreciones mucosas sean fluidas y fáciles de expulsar Respirar por la nariz y no por la boca Sobre todo cuando hace ejercicio Ya que seca la parte de atrás de su garganta Y al enfriarlo puede desencadenar el asma Incluir alimentos como el pescado grasoso Frutas, verduras, principalmente aquellas con alto contenido de vitamina C Y antioxidantes Evitar los aceites vegetales como el de girasol Que son ricos en ácidos grasos Y reducir o eliminar la carne y las grasas de origen animal Dejar el vicio del cigarrillo Ya que el humo del tabaco puede ser un irritante que provoca asma Al paralizar los diminutos cilios Feliformes de las membranas mucosas de las vías respiratorias No tener mascotas Como perros, gatos, loros, entre otros Se recomienda solo peces Cuidarse de los cambios de clima Puede ser un desencadenante del asma Eliminar los ácaros del polvo Ya que pueden causar ataques de asma No comer helados ni bebidas extremadamente frías Ya que el frío puede provocarle espasmo bronquial Evitar la exposición a sustancias químicas Como poliuretano Y el uretano usados en la industria de plástico O los químicos del dry clean y las resinas de la industria de pintura Usar correctamente los inhaladores Si observa que el rocío sale de su boca Está usando mal el aparato Tampoco es correcto introducir el aparato en la boca Y hacer un par de rápidas nebulizaciones Acudir a una consulta médica Cuando se observa que el asma está aumentando en cuanto a la frecuencia Y se está comenzando a tomar más medicamento de lo normal Gracias por llegar hasta el final de este video Esperamos que sea de utilidad toda esta información Si le gustó el video le animamos a que comente Comparta, nos regale un me gusta Y si aún no se ha suscrito pues hágalo Este es el momento indicado Nos vemos en una próxima entrega Hasta la próxima y gracias por su atención ¡Gracias!